Hola a todos y bienvenidos a mi canal a un nuevo video sobre un juego que se llama The House 2 Ok, ya subí el juego de The House en la primera parte Se supone que era como una forma para describir lo que era una casa donde había sucedido algo paranormal o algo mal Con una familia y es por eso de que había cosas como raras y nos mandaron como a revisarla Bueno pues, espérame, voy a ver qué es lo que dice Ok, ya prácticamente sé qué es lo que dice Se supone que se trata de una familia adinerada que vivía tranquilamente ahí en un pueblo pequeño Pero prácticamente todos, la madre, el padre y los hijos fueron reunidos para un comité suicido En el que todos murieron y se dice que está embrujada y se escuchan hay veces voces de una mujer hablando ahí o gritando Y los vecinos cerraron todo para como clausurarlo Así que hasta que nosotros llegamos ahí para inspeccionarla y entramos donde ya Ok, esto es The House 2 Ok, vamos a ver Ve a Insane Ve al inicio creo Javier Ya veo Vamos, vamos, ahí está Ok, vamos a entrar Tengo un mal presentimiento You are now inside The House Es como el inicio de la casa Estamos en la living room Primer cuarto Como en el anterior juego Hay cinco Cinco lugares donde tenemos que ir pasando Lo que sí es que se mira un poquito mejor en la gráfica Porque es la segunda parte, es como una continuación A ver Ok, desde un principio se mira que este y esto se miran como algo Como No sé, aburridos Y la hija ya parece como que se está poseída A ver Ok, es una nota de septiembre 19 de 1964 Dice Desde el primer día de trabajo en esta casa He sentido algo extraño Una presencia extraña Y desde que vine a trabajar como niñera Siento algo malo en esta casa Debería sentirlo O debería dejarlo Prácticamente es una nota de una niñera que han dejado aquí No sé si es de la niñera de esta niña O de alguna otra persona No lo sé en realidad No cambio A ver Wow Todavía no cambia nada Es que esto es lo que sucede Lo que me ha sucedido casi igual en The House El primer juego que se supone que cada cosa que vas haciendo O cada cosa que vas tocando Cambia Por completo A ver No cambia A ver Vamos a darle más No sé si hay que hacer algo más Diferente Que en un momento Ya no me deja agarrar la cartita esta Y es lo que me preocupa So, yo hago aquí Pero no sé si tengo que tocar algo más Estoy tocando mucho A ver En algún momento Esa imagen va a cambiar De ese niñero normal Vamos Tiene que haber algo Oh my goodness Eso estaba esperando yo A ver La nota No puedo agarrar la nota Tengo que agarrar el cuadro O no Que no me deja interactuar ya con nada A ver Ya le di caña a eso ¿Será que ahora puedo agarrar alguna? Uy Uy Toqué el cuadro y comenzó a hacer A comenzar a hacer Vamos ¿Vale al cuadro? No, no puedo Voy a darle caña Oh Wow 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 Dejo una nota Eh Los hijos Están No sé No sé qué No sé qué quiere decir con eso A ver Eh Enero del 4 de 1965 Eh He pasado mucho tiempo Aquí Eh Algunos Eh no He pasado mucho tiempo No Algunos momentos Que Ella ha estado Sola Eh Algunos momentos Que ella Round and at night Eh como Estando con ella En la noche Y Algunas veces Que ella Llama Me llama a mí O llama a mi cuerpo Vamos a ver Ya no cambio Voy a darle caña Ya no sirve La arruinó Vamos a ver La imagen Wow Bueno Los padres se verían Los padres se veían mal Desde un principio Así que no me sorprende Que la imagen fuera destruccionada La que se miraba mal Desde Desde Así Demoníacas Se miraba la hija Ella no Ella no Ella no que Ella no que Ok Se escuchan unos lamentos Cada vez que toco la baladita esta Y no me deja cacharla A ver No No es eso Voy a darle caña No es que no Ya no puedo darle caña A la A la cosita esa Del interruptor Porque no me deja Cada vez que toco esto Que oyen unos lamentos A ver Puedo agarrar Si es que puedo agarrar La mayoría de las cosas Esto es lo que no puedo agarrar Y me tira los lamentos A ver Voy a darle más caña Tal vez así funcione Vamos Vamos Se escucha más fuerte Vamos 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 Ah no No se escucha más fuerte Se escucha más repetitivo A ver Wow Ok No sé si la niñera murió ahí O esa es la mamá No sé Pero al parecer Es Más o menos eso parecía Ok Segundo o cuarto El baño Algo Algo lógico ya Ok Algo sucio el baño El váter está Está sucio No sé por qué no lo limpia Esta gente Es millonaria la gente Y no puedo creer que no Limpiaran las cosas Hay sangre acá No sé Solo puedo Es que solo puedo interactuar con esto A ver Que Que Pues no hay nada Y se escucha A ver Bueno ya le di caña al váter Ah no 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 le puedo dar caña al váter La cosa es que Se está intentando Como darle caña Pero no puede Holy Biblia O sea Tienen la Biblia Y aún así Se mataron ellos ¿Cómo es posible eso? Le estoy dando caña al váter Ya por gusto A ver Toque rápido Toque rápido No No sirve Se escucha como que si está Corrompida la La manija del váter Porque no la agarra No sé qué tengo que hacer acá A ver Toque rápido Vamos toque rápido No No agarra nada A ver Sé que tengo que hacer algo aquí Pero el qué El qué me pregunto Yo qué tengo que hacer No, no Es que no agarra No agarra A ver Voy a intentar Que sé muy bien Que cuando Mueva la cortina esta Algo va a aparecer Porque está lleno de sangre Ah ya Tengo que darle el grifo Wow Están golpeando la puerta No No hay nada No 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 se preocupe Oh my goodness ¿Qué le sucede al váter? ¿Por qué todo viene cuando agarra Cuando le doy presión al váter? Creo que no Oh Oh Ahora es sangre No 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 Hay algo Hayan Sorry for what I hate Don't Orchid Please For Hive Me Solo Solo entiendo que por favor Ven a mí Más o menos así Y I'm totally sorry for what Eso no lo entiendo ni Nada Y no sé si Si eso sí Esas son las letras A ver Espérenme Voy a intentar continuar Voy a agarrar la vella Por si acaso Estoy seguro que la veña por algo Creo que está Uy Es que me da miedo abrir esto Porque sé muy bien que Cuando Bueno En el anterior juego Cuando yo le daña Yo le daba a A la pastilla Le daba a la parte de la nota Y le daba al váter Comenzaba a suceder cosas más difíciles No Oh 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 my goodness Oh my goodness Bueno Le voy a dar caña al váter Para que se meje un rato El tipo de eso A ver Puedo agarrar la biblia Si puedo agarrar la biblia A ver Me deja agarrar la biblia Oh Oh Amigo No No fue mi intención No fue mi intención Venir aquí al baño No sabía que hasta Estaban bañando Están golpeteando Dice lo mismo ¿Por qué no querías que lo leyera Si dice lo mismo? A ver Voy a darle caña Es que no agarra No agarra la caña A ver No quiero abrirla Porque ya me aparece el tipo ahí Así que no sé Tocar o mapeces Cuando toque la biblia Odio la biblia No hay nadie Oh Ya 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 capté Escribió todo eso Ven a mí Ven a mí Ven a mí En todas partes A ver Oh 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 my goodness Oh my goodness Son impactos tremendos Que te dan A ver El cuarto 3 Esperen Voy a dejarlo acá No quiero hacer muy largo el vídeo Voy a intentar hacer Como parte 1 y parte 2 Ok No se alteren por esto Es solo un descanso Para mis nervios Porque los tengo al máximo No se alteren por esto No se alteren por esto No se alteren por esto